Estoy loca porque mi cielo me gusta tu boca, dulce pecado Tú y yo, vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimiento Sala corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero que bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo El concepto que se escogió para el programa este del fin de semana Fue precisamente en cuestión de etapas 70s, 80s, 60s Porque ella tiene en sí unos recuerdos muy importantes de esas épocas Siempre Thalía causando sensación El programa está muy bien llevado Gracias, es un programa completísimo Y me queda tan solo Seguir y seguir Y seguir y volver y volver Recoger mis pedazos Tal vez para intentarlo otra vez Hola amigos del fin de semana Una vez más hicieron mi sueño realidad Muchas gracias Porque siempre han estado con Thalía apoyándola ¡Los quiero! Gracias Llegamos ya al final de este programa Y bueno, el look que ganó Y bueno, el look que ganó fue este de coque La verdad sí El día de hoy estuvo buenísimo La verdad que ha hecho un trabajo muy grande Thalía Toda esta semana ha trabajado muchísimo en esta promoción Pero demuestra que es una gran artista Que todo este éxito se lo merece Porque tiene todo para llegar a ser número uno No solamente de México y de América Sino de todo el mundo Te deseamos mucha suerte Thalía Gracias por acompañarnos en esta que es tu casa